Mi nombre es David Mendoza. ¿Qué está pasando acá? Bueno, tenemos una manifestación o una protesta en vista de que el ministro de Educación Universitaria, quien se ha negado rotundamente a reunirse con los verdaderos dirigentes de este país en la parte sindical de las universidades nacionales, hoy en día quiere reunirse con tres personas para tratar de violentar y robar, por decirlo así, las prestaciones sociales y la tabla de salario de los trabajadores universitarios. Estamos acá diciéndole al ministro que no vamos a aceptar bajo ningún precepto que él primero nos quite lo que por derecho constitucional debemos tener, que son un salario digno, acorde, para que podamos tener una vida medianamente bien. Y segundo, para que entiendan de una vez de que este pueblo se cansó, de que nosotros no venimos a hacer proselitismo político, por decir, venimos a defender los derechos de los trabajadores, que sí creemos con la fervencia y la vehemencia de este caso, que si ellos siguen de oídos sordos, bueno, vendrán y tendrán que entender que todos estos padres de familia y madres de familia vamos a buscar lo que es el derecho y el futuro de nuestros hijos. Muchas gracias.